Señor Rubén. Bueno, la verdad que la investigación y los datos que derivaron en los 27 allanamientos, que ya fueron noticias sobre el tema piqueteros, están adquiriendo una relevancia que no la habíamos visto nunca. Por lo menos está todo arriba de la mesa ahora, con nombres y apellidos, y muy claramente. A ver, ¿cómo continúa esto? El fiscal Policita está pidiendo que habiliten, que es lo que la justicia no le dio todavía, la detención, se está citando a indagatoria a los responsables, se ha encontrado de todo, porque en algunos de los allanamientos, incluso como lo vimos hoy en la investigación, se encontró dinero, había 50 millones de pesos, hay bolsas de dinero, dramáticamente conocidas en Argentina. Recordemos que esto es de la marcha de diciembre. Claro. Esto es de la primera marcha que hacen los piqueteros cuando abren el famoso 0800 para las denuncias. Sí, es la línea 134, si no me estoy equivocando. Es 0800, pero es de la primera marcha, no es de las últimas. No, 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 no. Esto empezó cuando el gobierno... Te quiero decir, esta investigación es de la marcha de diciembre. ¿Todavía falta todos los llamados que hubo en las demás marchas? A ver, para que tengas una idea, mirá todo lo que falta. Es decir, ayer hicimos esta placa para ver un poco en números de qué estamos hablando. Esta no es una investigación que empezó porque el gobierno mandó a un inspector a ver algún local. Esta empezó por la gente. El gobierno abrió una línea, que es esta que vos mencionabas recién, y empezó a recibir llamados donde lo que se pedía era que quien estuviera siendo extorsionado, presionado, que tuviera un plan para participar de alguna actividad programada, de una marcha o de lo que fuera, lo denunciara. Se recibieron más de 13.000 llamadas, de las cuales se procesaron solamente 2.900, 900 de esas terminaron en la justicia, y hay hasta ahora, si no me estoy equivocando, 28 o 29 casos puntuales que son los que generaron estos allanamientos. Es decir, hay muchísimo todavía para analizar. Obviamente esto con la justicia después avanza, pide escucha telefónica, pide cruce de mensajes, y lo que queda completamente a la vista es un sistema de corrupción muy armadito. Un sistema de corrupción, lo que tenemos aquí son parte de los chats, que son ya de público conocimiento. Esto, específicamente en este caso de estos chats, lo que se habla aquí es de beneficiarios que por alguna razón incumplieron las obligaciones que le fijaba la organización. Hay que decirlo, hoy a la mañana Belli Boni estaba muy enojado y estaba con... Belli Boni vive enojado, básicamente, y vive agresivo. Sí, pero dentro de todo el enojo de Belli Boni, porque tampoco vamos a dejarnos llevar por delante por los gritos, porque los gritos tapan las cuestiones y son muy teatrales. El problema es que quedó toda la vista. Belli Boni no termina de desconocer que estos chats sean ciertos. No lo pueden decir. Que esto me parece que es lo más importante desde el punto de vista judicial. Pero los chats son ciertos porque además los tiene la justicia y los investigó la justicia. Pero lo que te estoy diciendo es que ni siquiera en esos desaforados defensas a los gritos que hacen terminan diciendo que no sea cierto. Lo que dicen es, si hubo algún caso, y acá el problema que hay, que no es que si hubo algún caso, es que el sistema es absolutamente institucional, contable y política y éticamente imposible. Sí, seguramente hubo algún caso, ¿no, muchachos? Es una estructura de corrupción. Es una estructura que funciona, sí. Y si hubo algún caso, acá es lo mismo que cuando vos decís, hay un gobierno y el presidente, uy, miren lo que me pasó, tres ministros corruptos. No, a ver, la responsabilidad política, sea judiciable o no, porque entramos en el terreno de la ética, es de toda la estructura. La estructura de los planes sociales está armada con una matriz de corrupción. Está armada de esa manera. Cuando vos, además, en el gobierno de Alberto Fernández tuviste el tipo que reparte los planes dentro del gobierno, es decir, era funcionario, entregaba y recibía sus propios planes, es una matriz de corrupción donde lo que te muestra toda esta investigación judicial que recién empieza es que tenés hasta cinco niveles donde vas creciendo. De hecho, bueno, por supuesto, si no ibas a las marchas, perdías el dinero, tenías que justificarlo. Hay un chat donde le pregunta una de las piqueteras, es si alcanzaba un certificado médico para justificar la falta. Claro, porque, ¿qué es lo que se ve acá en los chats? Para resumirlo, porque hay muchos y son, en este caso, en primer lugar, que había un régimen de obligación de participar de las marchas. Esto lo sabemos desde hace un montón de tiempo, lo conocemos todos, cuando vemos... Lo ven, vas a la marcha y le preguntás, ¿acás un micrófono y no saben contestar por qué están? Exactamente. Entonces, siempre se dijo que eso era porque los periodistas somos muy malos y lo que queremos es forzar la realidad y esto está más que claro. El segundo punto, que quien incumplía esto tenía sanciones. Y ahí entras dentro de un régimen, no hay que tener vergüenza de decirlo, virtualmente esclavista, porque el problema es que... Es completamente esclavista. Lo que hacen es, a través de este esquema de obligaciones, te dejaban de pagar la plata que el Estado le pagaba a esta gente, porque eso tiene que quedar claro. Son los fondos que directamente recibía la gente, pero que por alguna razón nos vienen mintiendo, nos vienen diciendo que no lo administran las organizaciones, y sí de alguna manera lo administran, porque si podés establecer sanciones, es porque la plata la está manejando vos. Entonces, lo que le decían es establecer sanciones por incumplimiento y para justificar que no habías incumplido, aparece esto que decís vos, certificados médicos, se te enfermaba un hijo y no podías ir, tenías que pedirle, ir a un hospital y pedir un certificado médico. Y después viene la parte que a mí me parece más complicada, es la posibilidad de que esas sanciones se extendieran a otros temas, como por ejemplo, cuando llegaban los bolsones de comida, y es lo que aparece, y me parece que es la parte más dramática de estos chats, es cuando aparecen los sancionados, porque en algún momento no incumplieron y están pasando un periodo de purgatorio, si lo queremos llamar, que es a lo que se los sometía. Están en la abstinencia de la... En la abstinencia de recibir comida. Entonces aparece la gente diciendo, el tema del bolsón, a pesar de que estoy castigada, lo puede ir a recibir. Es decir, a ver, acá hay una cuestión de reducción a la servidumbre, además, directamente. Completamente. Que la justicia la tiene que analizar. La justicia tiene que acelerar, y después el gobierno lo que tiene que hacer urgente es detonar el actual sistema de planes sociales. ¿Sabés qué? Habrió un periodo de censo, como se había abierto en su momento, que se quejó este señor Beliboni también, y que patotearon al ministro de Petovelo. No, muchachos, aceleren, detonen este sistema, pongan un censo urgente, y punto, que vaya por transferencia directa el dinero. ¿Otra cosa? Y la justicia que tiene que avanzar. Estos muchachos tienen que terminar presos, y además tienen que devolver lo que se robaron, básicamente. Cuatro años de gobierno kirchnerista, con corrupción generalizada absolutamente en todos lados. Y lo peor de todo de esta corrupción kirchnerista, que es brutal, que es brutal con Néstor Kirchner, que de vuelta, ¿no? Muchachos, digamos la cosa como son. Bueno, Néstor Kirchner, agradecé que está muerto, si no tendría que estar preso también, por mínimamente condenado como Cristina, porque participa de las mismas, de los mismos ilícitos. Así que, dejen de endiozar, porque es uno de los gobiernos más corruptos de la historia de la Argentina, junto con el de Cristina, y te lo va a demostrar la justicia. Ahora, esto que han hecho, esto es brutal, porque acá han hecho toda una matriz de corrupción, sabiendo que estaban jugando con la necesidad y el hambre de la gente. Esto no tiene perdón de Dios lo que han hecho. Y lo que han hecho los piqueteros, los líderes piqueteros, los funcionarios de Alberto Fernández, es una cosa dispara. Esto no... Por eso digo, han cruzado, vos en la medida que avanzás, estos pibes cruzaron todos los límites, cualquier límite cruzaron. Igual te puedo agregar algo, a mí la existencia de esto me parece asquerosa. Ahora, también me parece muy preocupante que haya un sector de la sociedad que lo mira esto, porque es una denuncia política, y sigue mirando para otro lado, porque si no, porque está todo ideologizado. Si no, no seguiría existiendo una base de sustentación de votos del kirchnerismo más duro como la que tenemos. Porque es todo ideología en la Argentina, lamentablemente, y no se mira a la realidad. Ahora, esta vez, esto es distinto, insisto, porque acá no es un gobierno que hace una denuncia o un sector político que hace una denuncia como lo que estuvimos acostumbrados. Estos son llamadas telefónicas de la gente que directamente dejaba, y está grabado, la denuncia de cómo la obligaban a estar sometida a este régimen esclavista. Esto es parte de la gran estrategia de un sector de la política, se lo repito muchas veces, perdóname si canso, que es embrutecer, romper la educación y empobrecer. Ahí tienen los manejos. No solamente arriba,